Bienvenidos a Troxy Trailers Este trayecto ya muy famoso en el mapa de Ugoces Y vamos directamente a Tijuana, la ciudad de los Xolos Vámonos, ¿para qué lado? ¿Cuánto es de tiempo, amigos? Dos horas cincuenta, doscientos seis kilómetros, ok Y vamos a mostrar por dentro ¿Lo quieren ver por dentro, amigos, el camión? Pues yo pienso que sí, ¿verdad? A ver, vamos a verlo por dentro Pero para eso me voy a ayudar con la cámara cero Ya nos metimos abajo del camión ¿Qué dice? No, 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 espérenme, espérenme Vámonos para acá Y miren, por aquí nos vamos a meter hacia el fondo Y aquí están todos los pasajeros que vamos a llevar el día de hoy Se vino el equipo con todo y la familia Vámonos hacia adelante, amigos Y ahí lo tenemos por dentro Y pues por dentro ya, por la parte de la cabina De esta parte donde manejamos, pues Vemos un emblema que no debimos haber visto, amigos Este es el emblema de Scania Pero realmente el Chivabus, pues lo hace Mercedes-Benz Sin embargo, el mod nada más había de Scania Entonces, pues nos vamos a ir de esta forma Y más vale ya hacer camino Tenemos que salir de reversa, ¿verdad? Entonces, vámonos con cuidado de reversa Pero sería una buena idea quitar el freno, amigos Vámonos con muchísimo cuidado Venga, venga, venga Saliendo, miren, ahí están los aficionados Despidiendo al equipo Frenamos, frenamos Y ahora sí nos vamos para adelante, amigos Traemos una versión automática Entonces, pues esto va a ser un poco más fácil de manejar Estamos en lo que es la estación de autobuses de Mexicali, amigos Y vamos directamente para la salida Tenemos que ir hacia donde está la rumorosa Lo vemos por fuera Tiene dos lados este autobús de color Por ejemplo, este color está en rojo Y el otro color está en azul Chéquenlo Los dos colores oficiales del equipo Venga, venga, venga Vámonos ahora Sí, ¿hacia dónde vamos a doblar, amigos? La salida es hacia... Déjenme fijo bien Espérenme Ahí está La salida es hacia la derecha Correcto Miren, por aquí están las casetas Que se encuentran en todas Pero en todas las centrales camioneras ¿De este lado sí salimos o no? Sí salimos y del otro lado Pasando el de Tiendas Ley Vámonos Aquí nos abrimos un poco para el otro carril No hay problema, no viene nadie Y ahora sí ya nos integramos al carril en el que nos tenemos que ir Traemos una caja de seis velocidades, amigos Automática Y miren, rápidamente levantamos hasta arriba la velocidad 70 kilómetros por hora Estamos empoblados, amigos Tranquilos, tranquilos Acá tenemos un tope Y ya nos pasamos el semáforo Híjole, pues ya me lo pasé Sí, ya Ni modo Ya, pues déjenme paso Ya que me freno ahí en medio ¿Qué pasó, Yeko? Andas muy alterado Ya estamos pasándonos los semáforos, amigos A ver este tope ¿Qué tal está? A ver, vamos a checar Topes Simulator Ahí están No están tan altos Bueno, sí, más o menos Ahí está trabajando la suspensión Vean qué bonito se ve el autobús Con el emblema El escudo del equipo El nombre del equipo Y arriba también el patrocinador de los buses Que es Mercedes Benz Otro tope, 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 tope Ah, miren Tiene una buena suspensión, eh Cómo se mece Y ahora, ¿para dónde, amigos? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Es derecho Todo derecho Estamos pasando por el interior de Mexicali Otro tope más, amigos Topes Simulator Ahí está detente Ya, ya se detuvo, amigos Y vamos a apreciarlo por fuera Que no tiene ningún desperdicio Y miren En la parte central Está el estadio nuevo Que han estrenado El equipo de Chivas Ahí se alcanza a ver Un estadio completamente nuevo Y vámonos ahora Para la derecha Ok Derecha, derecha Otro, otro tope Otro tope O como dirían nuestros amigos de Colombia Otro policía acostado Los policías acostados ¿Qué nombres les ponen, amigos colombianos? Miren, vámonos para acá Ahora sí, de este lado Y ya Vamos derecho, amigos ¿O todavía no? No, todavía no es la carretera, eh Porque tenemos otro tope más Ahorita estamos al interior de Mexicali Y más topes, más topes Topes Simulator Ya pasamos este bien Simula bien la física Me gusta cómo se mueve, eh Está bueno esta parte Y ahora ¿Para dónde, amigos? Tenemos que irnos hacia No, pues todavía nos hace falta Circular un poco más Dentro de esto Híjole Otro tope Otro tope Otro tope Un poco rápido Lo pasamos Y tenemos el rojo Vamos a respetar, amigos Y vamos a Por una vez en la vida Vamos a empezar a respetar Estos semáforos Ahí está, ya Semáforos Simulator Miren, de este lado es azul Ahí tenemos El Chivabús Y del otro lado Es rojo ¿Qué color les gusta más, amigos? ¿El azul de este lado O el rojo de este lado? El skin cortesía De Master Sim Ahí está en la descripción De este video El enlace directo Para si quieren disfrutar De este skin Ay, carajo Le pasé un poquito fuerte Pero vean No se siente, eh Bueno, se siente La suspensión Que me estoy llevando ¿Verdad? Y aquí la vuelta Va a ser ¿Hacia dónde, amigos? Ya cargamos combustible Si traemos tanque lleno De combustible Y ahora sí Nos vamos Hacia la izquierda Porque ya tenemos Que enfrentar la carretera Este en verde Este en verde Vámonos 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 Vámonos, amigos Hacia la izquierda Y ahora sí De lleno Para buscar la rumorosa Y otro Otro Miren, aquí podemos Hacer un truco Es el truco De no hay tope abajo, amigos Nos bajamos Baja California Buen viaje Eso es, amigos Y qué hora es A ver, vamos a checar Qué hora es Son las cinco y media De la tarde Es un recorrido De dos horas y media Vamos a llegar A las seis, siete Como a las siete Más o menos Como a las ocho Llegamos Seis y media Siete y media Y como a las ocho Estamos ya En Tijuana, amigos Vamos a visitar A los cholos Venga, venga Miren, 115 kilómetros Por hora Ya vamos bien fuerte Lo bueno es que tenemos Una buena visión Los autobuses Es su principal característica Es que tienen Una visión Impresionante Sobre todo Los que no son De dos pisos, amigos Porque los de dos pisos Ya también En la parte de arriba Como que se corta Ahí la visión Ya no podemos ver Bien hacia el cielo ¿Qué pasó, amigos? Y la rumorosa ¿Dónde está? ¿Dónde está la rumorosa? ¿Ya no la quitaron? ¿O qué? No, está más adelante Todavía inicia Un poquito más adelante 120 kilómetros por hora Vamos a meterle frenos Amigos, acá está el federal Nos va a regañar Tijuana Cuota Ok, nos vamos a ir Sobre Tijuana Cuota Y empezamos el trayecto En la rumorosa Amigos, vamos a ver Si ya ha cambiado Un poco más Por acá que nos dice Obedezcan las señales Claro que sí Las vamos a obedecer La rumorosa Ya tenemos ahí El letrero gigantesco Y pues, amigos Vamos a poner Muchísima atención A carajo No, 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 no Ahí traigo un auto Traigo un auto A la izquierda Ahora sí Ya no traigo nada Y vámonos a rebasar Ahora sí Vamos a rebasar Con gran facilidad Como si trajéramos ¿Qué será? Como si trajéramos Una van Una minivan, amigos Como si trajéramos Una odyssey Miren, grandototota Una siena Fácil manejo Automático Miren Una buena estabilidad Y nosotros Continuamos Con nuestro camino Por acá se cierra Un poco más La carretera Vean Por acá están Los amigos De Julián de Obregón En el tráfico También Ya llegando Casi hacia Tijuana Vamos a meterle Un poquito más de freno Cuidado 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 Que esas curvas Estaban peligrosas No, pero Qué facilidad Amigos Sin siquiera Poner un poco De atención Al remolque Que luego traemos Atrás ¿Verdad? Pero siempre Hay un día De descanso Siempre hay Una parte Donde tenemos Que disfrutar La carretera Disfrutamos El camino De una manera Más tranquila Porque cuando Cuando traemos Los troques Debemos De pegar Mucha Tención Atrás De una manera De una manera Que se está saliendo Que las velocidades Que todo Y siempre Cuando manejamos Este tipo de vehículos Yo siento Como Como que estoy De vacaciones Lo percibo De esa forma Así como Relajado Miren Esta curva Se cierra Al final ¿Vieron eso? Al final Se cerró Muy 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 feo Y por acá Tenemos una reducción De carriles Esta ya estaba Si Esta ya se encontraba Y vienen Los de castores También Que están acá Más adelante Venga 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 Miren Aquí se reduce A ¿Cuántos carriles? ¿Se reduce o no se reduce? Amigos Yo ya no quiero rebasar Este amigo de castores Porque Siento como que Se va a reducir adelante Y me voy a quedar ahí Como que Donde Donde Si se reduce O no se reduce Amigos Bueno Lo voy a rebasar Vámonos Vamos a rebasar Uy Madre Mía Un ligero accidente Amigos Ay 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 Ya me quedé aquí Vean Un ligero accidente Nada más Híjole Pongan Pongan letreros Más adelante A ver Federal Federal Déjame pasar Déjame pasar No 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 Dejar pasar Vámonos Aquí me van a dejar pasar Híjole Se nos puso de frente Muy feo eso Aquí no pasó nada Amigos Simplemente fue Un pequeño rozón No Que mal Ya reprobé Para Movilizar A estos amigos No 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 Vean Hay que fijarse Si estaba el letrero A ver Que estaba jugándole También Y vimos el letrero Como decía claramente Que si va a desaparecer Que si va a desaparecer Nuestro carril Porque no me fui A la derecha A ver Exceso de confianza No conocías el camino A ver A ver A ver ¿Por qué amigos? Yo pienso que fue Exceso de confianza Ahí Tomé Un ligero Grado De confianza Más Hacia arriba Y pues Vieron Nada más Le di un pequeño besito Ahí Al remolgue Que tienen ahí De aviso Era una señal Híjole Ya ven Por no poner atención Amigos Lo que sucede Pero bueno Nuestro camión Todavía sigue funcionando Estamos bien Todos están bien Amigos No pasó nada Nadie se Lesionó No Nadie se lesionó Amigos Todos están bien Todos están bien Y contentos ¿Y por qué tenemos topes? ¿Es en serio? Ah miren Unos pequeños vibradores Ay Tenemos El sol de frente Miren Ahora si nos podemos pasar Aquí a descansar un rato Miren Podemos pasar Para que vean Aquí los jugadores La vista Que tenemos Tenemos una gran vista Miren Una gran vista Hacia abajo El barranco Híjole Se ve feo Hacia abajo Miren El gran barranco Que tenemos A ver si alcanzamos A verlo desde aquí Ahí está Si se ve Si está bastante Fuerte el barranco ¿Eh? Y pues Vámonos amigos Ya Vamos a pegarle Para llegar ya Nuestro destino ¿Alcanzamos a pasar? Si, si alcanzamos a pasar Ahí está Nos metemos Y ahora si Encendamos la luz Ahí está Encendemos luces Amigos Porque Ya se nos está Viniendo El atardecer ¿Qué dice por acá? ¿Qué dice? Zona de Hay que pegar atención Amigos A los letreros Ya ven Ya ven Ya ven Como decían Atrás Obedezca Las señales Si yo por no Obedecer Las señales Pues ahí me llevé Un ligero golpe Ni modo amigos Ya Vamos a llevarnos Ese golpe De recuerdo Para ver Que debemos Poner Muchísima Atención A las señales Pues de este lado Amigos Está al parecer Que la rumorosa No sufrió cambios La rumorosa La veo muy Muy igual Pero Al rato Vamos a recorrer Otro tramo De los que Creo que si Modificó Hugoces En la reciente Actualización Que hizo Del mapa Únicamente Modificó Camino Seguramente Optimizaron Algunas cosas Pero no Agregaron Ningún estado Más Ningún estado Adicional Siguen estando Los mismos Estados Quizá Más adelante Venga ya Una actualización Con más Estados Y terminamos La rumorosa Amigos Si se mantiene Igual No tiene Ningún Cambio Así Significativo Quizá Algunos detalles Que si Nos lo dijera Hugoces Aquí le moví Aquí le Ah bueno Ahí entonces Si Pero pues Ya llegamos Amigos Hacia donde Se finaliza La rumorosa Y de aquí En adelante Tenemos 49 minutos Nada más Para llegar Hacia donde Está El destino Final le puse La central De autobuses De Tijuana Entonces Vamos a llegar A la central De autobuses De Tijuana Imagínense Que estuviera El estadio Caliente Ahí llegaríamos También Pero no No está Vámonos Hacia la izquierda Y rebasamos Venga 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 Déjenme pasar Déjenme pasar Déjenme pasar Miren Ya vamos a 115 kilómetros Por hora Este amigo Si que corre mucho 120 Y creo que ya llegó Vamos a ponerle La direccional Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar No No te dejan pasar Amigos No No me dejan pasar Tijuana Ensenada Nosotros vamos Hacia Tijuana Este amigo Este amigo No se va a pasar Déjenme freno Porque lo más Ahí ya me dejó pasar Perfecto La federal Venía de aquel lado ¿Verdad? No era de este lado Bueno Estas curvas Si las pasamos bien A 100 kilómetros Por hora Pasamos bien Y aquí ¿Qué pasó? Ya te andas saliendo Ahí ¿Qué pasó amigos? Nos estamos saliendo De la carretera No puede ser Y ya quitamos La direccional Amigos Y llegamos A nuestro destino Vamos a bajarnos Hacia el carril Derecho ¿No viene nadie? No Vámonos Ahí está Ya estamos en el carril Derecho Y ahora tenemos Que doblar Más adelante También hacia La derecha ¿Verdad? Ok Llegamos amigos A nuestro destino Tijuana Cruzando la rumorosa Con este camión De pasajeros Con este bus Que es Un marcopolo Con ¿Con qué amigos? ¿Con cómo se llama el modelo? Se llama G7 Es un G7 1200 amigos Y miren Ahí lo tenemos ya Con el skin De Chivas Mercedes-Benz Que es el patrocinador Oficial Ah de este lado Se ve mejor Miren Ahí está Así lo vamos a dejar Miren Las Chivas Visitando Tijuana Imagínense Desde Guadalajara En autobús No, no, no Obviamente Viajan en avión Amigos Pero imagínense Un viaje Wow Sí que es Es pesado Son muchos Muchos kilómetros Por recorrer Y llegamos amigos Siguiente vuelta Hacia la derecha Y en esa calle Se encuentra Ya la central De autobuses O la central Camionera Yeco, Yeco Eso no es un camión Eso es un bus No amigos Acá en México Les decimos también Camiones a estos Pero son camiones De pasajeros Entonces De repente Si nos escuchan Así decir Camiones También a estos Es por ese detalle Miren Ahí está Ah que bien Las direccionales Ya vieron Que bien pintan En la parte trasera Y adelante Aquí estamos Vamos con los amigos De Coppel Híjole Dejenme agacho Creo que les debo Todavía como una licuadora A los de Coppel Miren Ahí está Un day cap De Coppel Vámonos 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 Ahí está Vámonos Adelantamos amigos Vuelta Hacia la derecha Porque quité la direccional Miren Ahí lo hubiese dejado Otro tope Topes Simulator Amigos Pero ya llegamos A la central De autobuses Vamos a poner Ya la direccional De que vamos a entrar Hacia la izquierda Y déjenme ver ¿Es aquí la entrada? Creo que sí ¿Verdad? Sí Vámonos Llegamos a la central De autobuses De Tijuana Y ¡Ay carajo! Porque parece Como que está cerrada No me cierren La central De autobuses Amigos Que ya vamos A llegar aquí Miren Nos vamos a estacionar A un lado De un autobús A ver Vamos a checar De cuál Miren Por acá está Un elite Ah miren A un lado De un elite No estaría mal Tenemos un elite Tenemos un futura Estos si van para Tijuana Amigos Los futura Y los elite Creo que sí ¿Verdad? Creo que esos si van Y miren Vamos a A ponernos aquí Miren A un lado Donde están todos los fans Que los van a recibir Miren Ahí están los fans ¡Eh! ¡Qué tonto! No traes un auto Ahí te encargo el auto ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó? Ahí está ya Ahora sí Vámonos Pues bueno amigos Unos pequeños detalles técnicos Pero ya Ya llegamos A ver si Si entra bien ¡Ah carajo! No soy yo Entonces si hay una barrera física Aquí amigos Hay una barrera física Invisible A ver Déjenme checar Me voy a pegar Hacia la derecha De la pantalla A ver si funciona A ver A ver A ver A ver A ver Un poquito por acá No Si hay una barrera física ¿Qué onda amigos? Los fantasmas Entonces nos vamos Hasta la siguiente Miren Nos podemos colocar En O vámonos Más adelante Miren Nos vamos a quedar Más adelante todavía ¿Qué les parece Si nos quedamos Por aquí? Miren A un lado De este Que está acá adelante Es el de Pacífico ¿Verdad? A un lado Del de Pacífico A ver A ver si alcanzamos A entrar Esperemos Y que no haya Ninguna barrera Ninguna barrera invisible Barreras invisibles Adiós 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 No No hay ninguna barrera Que bueno Y nos vamos a quedar A un lado Del de Pacífico Amigos Aquí Aquí ya nos quedamos Llegamos a nuestro destino Tijuana Con el bus De las chivas Adiós amigos Un poquito más adelante Ahí está Ya ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.